¡Justicia! Jóvenes de Tijuana realizan este domingo una manifestación por diversos puntos de la ciudad para exigir justicia por los asesinatos de Giovanni López y Oliver López. Los inconformes se trasladaron al centro del gobierno local, donde el gobernador, Jaime Bonilla, escuchó los reclamos que le pedían justicia por los abusos de policías que también se han dado en el estado. Posteriormente, se trasladaron a la garita de San Isidro, donde guardaron un minuto de silencio por Giovanni López, asesinado en Jalisco, y por Oliver López, ultimado en esta ciudad.